A bailar, a bailar en Tauri Pampa El día que me traicionaste, perdóname quedaste ya El día que me traicionaste, perdóname quedaste ya Y más perdón ya no puedo darte, solo Diosito él podrá hacerlo Y más perdón ya no puedo darte, solo Diosito él podrá hacerlo Toda viña tienes el valor de pedir hoy día un perdón Toda viña tienes el valor de hoy día pedir un perdón No soy tu padre, menos soy tu madre, para aguantarte todas tus acciones No soy tu padre, menos soy tu madre, para aguantarte todas tus acciones Si en tu casa estuviera, no aclamaría ningún perdón Una disculpa más que suficiente, eso basta y sobra un poquito Camina, camina, pasa nada más, yo no tengo nada que perdonar Con otro cariño tú por allá, que por aquí me encuentro mejor Camina, camina, pasa nada más, yo no tengo nada que perdonar Con otro cariño tú por allá, que por aquí yo me encuentro mejor Camina, 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 camina Camina camina, camina, camina por comas, pilas, tamarán, y para aquí no cae Pasa nada más, yo traicionero Música Música Música